Tierra la bizarriada Que? Hacemos un pete No tiro No te toques, dejalo Ahí va, espérate, después de esta Un pelillo onda Vamos a hacer ricos para que no se persiga Si sabes que la progencia y te lastima No puedes, fijate que ahora vos te rompo las arterias Y a vos te digo afuera Yo y yo naikran arreglamos cosas serias Entonces puedo decirlo asi Viste como que lo hice de nuevo soy el frenesí Y si puedo decirte voy a fluir en esta Si te molesta de nuevo hay encuestas A vos que queres si ya te ganes Y me animé a demostrar todo lo que tengo Y el poder, viste como que lo hice De nuevo si perdiste, te piste los diaglises Y vos ya te fuiste triste Entonces te digo no lo viste capaz que no gastas El silo que tengo de nuevo vos te vas Entonces en el triangular, en el cráneo El labio y el lío que el lío salgo Ok, ok Por tanto Terapia intensiva Es mi primo, tenemos un vínculo Además que en esta mierda yo me llevo todo el título La temática es terapia intensiva Me hiciste una terapia para llevarte mis testículos Y así te vas a ir Y solamente mi prima te dice siempre es eterna Llevo mis testículos Lo puso en una botella, lo matio un poquito Y para toda la vida tenia esperma Viste, tenia para rato Pacho, sos un aparato En realidad yo tengo el dom Esta es la terapia intensiva Que te voy a arrancar el pulmón Y después el corazón No pasa nada En realidad te digo brillo No te arranco el pulmón Está contaminado el cigarrillo Pero me parece que ahora lo destrozo Cigarrillo porque el loco siempre está nervioso Entonces, contra el lío No me confío Solamente este es un pucho frío Hay un pecho frío Era la palabra Pero en la terapia te dice Tu mente te está ganando Me parece que mis pretenciones vienen Y después por el futuro Me parece que el tuyo va a ser duro Porque se que este pibe siempre se la escribe Pero bueno, me parece que esta viva Este pibe va a llorar ¿Entendes que no va a poder? Porque te doy a una terapia intensiva Te falta una de free Porque me parece que tu mente esta gris Ok, me parece que todo esta caliente Me lo cojo a los primos A los parientes ¿Entendes? Se van a llorar Me parece que no van a pasar Ok, me parece que mejor no voy a arrasar Si este dice que me puede ganar No tiene que demostrar Oh, me gano una vez cuando estaba en 8 Oh, pero ahora ya progresé Me voy a derropear los CC Y por eso te digo que ahora Segunda vuelta Uso CBC Y lo enrolo no CBC Callate, vay Bo Derrompe el porro Derrompe el porro Callate el porro Cuidado con el porro Guau, ahí es el temprano Au Porrebra Vale, dale Acompró una gozo Mi rima siempre son superiores El deshacer bueno tirando potes de batalla Ante Dior así no va el sano Sabes que el buque está en sano Por eso te digo que acá Estás en vano, ¿entendés? Anodadado, quedás cuadrado Te vas, por eso estoy cebado Conmigo no comparás, ¿entendés? Me parece no potes Porque te digo que demuestro Siempre esta fluidez Pero bueno, acá me parece Esto va en cosas serias Él dice que son cosas serias Pero este es tremendo, guys Y yo vine a hablar cosas serias Que es mi freestyle Pero bueno, me parece Que este es mi templo Bueno, ese es mi mal ejemplo Ok, ok, ok Ok, ok, hoy te castigo Solamente capaz que para este Ya se retobe Hoy me nombro alguien Ese chorizo quemado Que el gordo Te come, se lo come La rima se queda, me aproxime Este me parece que es un anime Pero esperá Me parece la rima Que ahora suena hardcore Me equivoqué Él no es un anime No hay animes de color Pero no hay animes de color Yo adicto Ok, ok No lo entiendes tranquilo Yo vengo y despedazo Fíjate como hago fría Y la vez que yo lo alcanzo Si te digo paso a paso Yo siempre avanzo Yo me voy de cuadrado Y te digo Vos quedas de la dolla Y cortas dos mil pedazos Entonces te traigo el estilo Te digo Mi amigo asimilo Yo siempre mutilo La cosa se aclara Por eso el abro te la dispara Habla de los nervios De cigarrillo Que se le vea Decido como mierda Te da para decir eso a la cara Entonces te digo No lo entiendes Viste como tengo la fluidez Vos no ves que perdés En eso No te comprendes Si no Me quedas sin acote Tengo el estilo Tranquilo y el rebote No lo pegás Entonces te digo No encajes copas Y te digo Tengo las miles de razones Para poder del arte ¿Saca el ganador o el perdedor? El perdedor Cuidado Tren, dos Espera, no Amén